¿Qué es la historia de la colonia? Quique, Don Quique y Sara. Llegamos a un lugar que no había nada. Eran muy pocas construcciones. Estaban haciendo, me acuerdo en ese momento, los cruzábamos como comedor. Actualmente es el lugar del taller. Tenía a mi madre como maestra, también era cocinera, porque cada uno tenía un rol. No había chicas en ese entonces, entonces los maestros se encargaban de los varones y todo el acompañamiento lo hacían las maestras que venían con nosotros 15 días, 20 días. Nos metíamos en esa colonia y no salíamos por nada porque era un lugar único. Era impensable que pudiera existir un lugar tan alejado y reuniera tantas cosas lindas para poder disfrutar de eso sin tener necesidad de ir a buscarlo en otro lado. Tal vez así que en ese lugar pasaron los años y fui creciendo, mi hermano a la par mía compartiendo anécdotas y experiencias. Uno puede decir que Angelito, Miguel, Jauma, José, Hugo y todos esos profesores que acompañaban a mi madre me enseñaban a nadar en una parte del río donde íbamos siempre, donde armábamos un dique de piedras, una pirca, para poder aumentar la profundidad del río y poder utilizarla como pileta de natación. Luego de una caminata hasta ese lugar, no me olvidé a las tardes de andar a caballo y de ahí aprender de chiquito a subir, mamuntar y recorrer esa colonia siempre acompañado con un profesor que te iba explicando lo que hacías y lo que no hacías. Uno sentía a los 5, lo sentía a los 10, a los 15, a los 20 y así iba siendo el día a día de la colonia. Escuchar el timbre, escuchar la campana, escuchar al profesor levantar el remolón que no se quiera levantar, hacer la cama, bajar corriendo después de habernos higienizado, ir al comedor, desayunar. Estaban esperando esos pan con dulce de leche, mate cocido, mate con té con leche y ese olorcito especial que tenía ese desayuno, tanto en invierno como en verano. Después venían las actividades de escalar, actividades que organizaban los profesores, el almuerzo, la típica salida en la época de verano, nomás en la pileta, donde ahí sí, la pileta, el río, donde ahí practicábamos de todo. Jugábamos con profesores, los más chiquitos armaban castillos como si estuvieran en la playa, los grandes aprendíamos a nadar, y volvíamos en la merienda, andar a caballo, alguna caminata, nos escalábamos, y ahí empezaban todas las anécdotas. Y ahí les puedo contar, como más de uno puede llegar a recordar, subir al Cerro de la Cruz con chiquitos de ocho años y que los más grandes lo ayudaran. Así que el espíritu de esa camaradería o de compañerismo se veía a diario, no había diferencia entre el grande y el chico, lo importante era que teníamos que llegar todos. Así hay fotos en el Cerro de la Cruz, que para nosotros era el cerro más difícil de llegar, había que cruzar tres cerros para poder llegar hasta el Cerro de la Cruz, y llegaban desde el más chiquitín hasta el más grande, junto con los profesores al lado, y también, obviamente, las profesoras. Después teníamos una caminata especial que era La Olla, con el profesor Gustavo Antuña, vivíamos organizando esa salida especial que era lo más grande que se preparaba para ir a esa expedición, que nos levantamos a las cuatro de la mañana y caminábamos por el río. Era anecdótico recordar cada uno de los chicos que iban creciendo para poder ir a hacer esa caminata. Una caminata que por hacho o por ve siempre nos pasaba algo y teníamos que volver, o porque nos agarraba tormenta, o porque se hacía de noche, era, parecía, el objetivo de nunca llegar. Si lo acuerdo, lo cómico fue una vez el profesor Gustavo Antuña empiezo a tomar un atajo y él dijo por este cerro voy a llegar más rápido y de repente luego venir a él y al grupo de chicos más grandes corriendo, bajando el cerro, con su machete le había pegado a un panal de abejas y las abejas lo corrían y la única forma que el profesor logró que lo dejaran de picar era tirarse al agua de cabeza y las abejas se quedaban dando vueltas alrededor de él. Y así un montón de actividades que hacíamos a diario desde rescates que organizábamos con los chicos haciendo rappel, bajando con las cuerdas del tanque y después haciendo los cerros, utilizar las brújulas para explicar que no solamente indican el norte sino que se podría seguir un rumbo. Y todas esas actividades que se celebraban en la Colonia, me acuerdo una vez hace, yo tenía 12 años, en Córdoba había cambiado el clima, por lluvia toda, nos levantábamos lloviendo y salía, y se aclaraba, salían las estrellas a la noche. Así que no sabían qué hacer con 90 y pico de chicos que estaban todo el día lloviendo. Jugábamos a todos los campeonatos que había, armábamos barriletes, cometas, aprendimos a hacer de todo y a la noche nos organizábamos bailes para que los chicos quedaran, se cansaran y me acuerdo con un tocadisco y una bombita de colores para poder acostarlos más tarde que al otro día se iba a entrar a las 10 ya que llovía casi todos los días. Pero bueno, esas son las cosas, había un refrán que decía en mal tiempo buena cara y en Córdoba siempre había que poner buena cara porque siempre había algo lindo para hacer. Recuerdo se me van pasando imágenes de los profesores que han ido, que siempre han dejado algo, una enseñanza, andar a caballo. Mi hermano me río porque otra vez le miraba a Nando andando a caballo, él es oficial de caballería ahora y veo las fotos en Córdoba cuando empezó a montar y cuánto tiempo que pasó y de dónde aprendimos. La colonia es un lugar muy especial para todo el mundo. El que llegas puede no gustarle y irse a los dos segundos pero el que entra y la recorre se termina quedando y no se va más. Tengo cuatro generaciones de mi familia que se enamoraron de ese lugar mi abuelo y mi abuela que nos acompañaron cuando empezamos a ir mi madre mi hermano yo y mis cuatro hijos que no cambian ningún lugar en el mundo por no ir por dejar de ir a la colonia. Hicieron sus amistades tienen todos los veranos vamos a Córdoba y cuando no vamos empezamos a extrañar ese año que no vamos a la grana es un lugar especial y muy particular tengo una responsabilidad grande soy el hijo de la señorita Elsa y la señorita Elsa muchos la conocieron otros escucharon hablar de ella y bueno en este colegio llegó como una de las maestras fundadoras era joven y recién recibida y la recibió el padre Luis a este en este colegio me acuerdo siempre que ella contaba que venía caminando por la vía para llegar al maús y cuando pasó el tiempo nos aparecimos mi hermano y yo y también apareció la colonia yo en estos momentos tengo 53 años mi hermano tiene 51 y había aparecido la colonia y una de las propuestas que le había hecho el padre Luis era ir a la colonia ahí fue donde no podía dejar a sus pollitos así que fue con sus dos hijos y como los pollitos eran chiquitos fue con sus padres mi madre era muy jovencita y ahí empezó y tal es así que el espíritu de compañerismo que se vivía entre los maestros el apoyo como Hugo, Marita Tati, Miguel José Erlax Gustavo Antuna Artén Musevallo Ceballito yo creo que todos los profesores de ese entonces pasaron por la colonia no sé si fueron porque quisieron o porque el padre Luis los llevaban pero iban y ese día de hoy todavía escucho entonar en si vas para Chile te ruego viajero que cantaban Miguel Ángel Jaume y Hugo Palazzo en tantos formones que he compartido con ellos no sé infinidad de canciones donde cada vez que escucho esos temas me traen a la memoria esas reuniones de compañeros y amigos porque no eran solamente compañeros de trabajo sino que eran también amigos de la vida y es así que se juntaban y pasaban los veranos en la colonia mi madre empezó en la colonia con una profesora más fue pasando el tiempo y después terminó como encargada de la misma ella tenía una obligación con el padre Luis por así decirlo que era mantener esa colonia en funcionamiento y escuchaba las veces que la llamaba el padre Luis por favor señorita por favor cuántos chicos tenemos cuántos chicos tenemos y quería ir para que esa colonia no cayera y estuviera siempre llena como él había soñado llena de chicos y disfrutando y conduciendo un lugar que era único mi madre en una época se quedó sola con el profesor Gustavo Antuña con el profesor López Birra ahora el director de un colegio de Villa T6 y me acuerdo que nos habíamos quedado en ese lugar sin vehículos y era en ese entonces que me mandaban a hacer las compras a caballo y si no en Zulqui y para hablar por teléfono tenía que hacer todo un recorrido a ella para poder comunicarse con un padre a través de una cadena de llamadas para comunicar que los chicos estaban bien no era un lugar fácil de llegar estaba a 3 kilómetros de la ruta pero en ese entonces hace unos 40 y pico de años atrás no es tan fácil como era la comunicación y todos los papás necesitaban saber cómo estaban sus hijos ella hacía las compras cocinaban todo lo que lo que podía ser el funcionamiento de la colonia lo manejaba con entonces mi abuelo que no dejaba a su hija ni a Sol ni a Sombra y a sus nietos pasó siempre que voy a la colonia recuerdo vuelvo a revivir no anécdotas sino hasta a veces parecería como si escucharan las voces de ellos contando hablando cuando entro a la cocina cuando entro al comedor en alguna reunión bueno eso es lo que la señorita esa dejó a sus hijos como si la señorita esa dejó a muchos de sus alumnos que aún no hoy cuando me los encuentro me siguen contando de esos viajes que íbamos a Corvo hay algo así importante empezaron a aparecer las chicas en el colegio y mi madre se hizo cargo de las mismas y vivía en el padre Damián con todas las chicas entonces a las chicas les encantaba peinarla y todavía me la recuerdo sentada ahí al costado y para entretenerla uno con las uñas el otro que las peinaba y todos eran así y bueno así pasaba sus días en Córdoba yendo con las con las chicas para todos lados como he visto un montón de profesoras acá hacer lo mismo que hacía años atrás así a mi madre y esos son los recuerdos que a uno le vuelven a revivir cada vez que que llego a la Colombia es una lástima que pase el tiempo a veces llego y me da pena pensar que puede llegar a dejar de existir pensar que siempre estoy pensando hoy día cómo hacer para que eso tome la fuerza que tenía en su momento con el padre Luis pero bueno ahora va cambiando la actividad se buscan otras cosas los chicos dejan de ir pero nunca me voy a olvidar desde noviembre octubre cuando empezaban los viajes cuando empezaban los viajes no cuando empezaban a tratar de llamar el contingente para poder ir en julio y en diciembre después mi mamá me formó se hizo cargo el profesor Martín de Ceballos después que ella se asoció fui primer año de casado con J.I. volví a la colonia y después dejé de ir por un tiempo ya nacieron mis cuatro hijos y el profesor Gustavo Antuña me invitó me dijo ¿por qué no vamos a la colonia? y ahí fuimos todos los Antuña con sus seis hijos y todos los Fredes a la colonia y yo ya era militar así que llevé un montón de equipo de rescate tipo tirolesa para hacer tirolesa rapel brújula etcétera etcétera y me di cuenta que mis hijos volvían a sentir por esa colonia lo mismo que mi madre sintió en su momento lo mismo que mis abuelos y lo mismo que mi hermano y yo sentimos fue así que no dejamos un invierno de ir de compartir con Artenio Ceballos todas esas actividades que hacían y me volvían a hacer sentir ese chico que compartía su actividad con su familia tenía siempre los recuerdos vivos en ese lugar de mi abuelo mi abuela mi madre y veía como disfrutaban mis hijos lo mismo que yo había disfrutado en su momento es un lugar único para crecer un lugar único para conocer es un lugar donde como lo soñó el padre Luis el chico el niño pues el hombre se une con una naturaleza que no es algo wow ni único porque el lugar es así repetido por todos lados pero es la colonia padre Luis y esa colonia es la colonia que él creo que soñó y logra el objetivo que él pensó que uno se encarine con el lugar se encarine con la naturaleza y aproveche cada cosa cada espacio que tiene esa colonia que está hecho para recibir chicos no chicos con muchas pretensiones es un lugar para recibir gente que quiera pasar un buen momento que quiera disfrutar un lugar y que quiera ver disfrutar a sus hijos algo que no se ve en todos lados y no se consigue en todos lados nos queda un futuro un futuro que uno no sabe que puede pasar un futuro que espero que sea el reflejo o lo que alguna vez un sacerdote chiquito pelado pero con un corazón muy grande soñó que todos los chicos del colegio Mabús logren ese enlace con la naturaleza que muchas veces uno se olvida actualmente la tecnología los celulares todas esas cosas raras que están dando vueltas nos llevan a olvidarnos que existe una paloma en un nido que a la mañana se los escuchan que el volar de los pájaros que la lluvia que el sapo que todas aquellas cosas que la naturaleza nos da y nos pasa desapercibida en la colonia no pasan desapercibidas al estar cuatro días ahí uno descubre lo que realmente nos rodea siempre sueño con que esa colonia sobreviva a todos y llevo 53 años mirando que la colonia sigue estando y que el objetivo sigue cumpliendo le agradezco al padre Luis haberla hecho le agradezco al padre Luis haber sembrado en uno y en tantos chicos ese espíritu que ahora lo llaman ecología pero ese espíritu es la naturaleza que nos lleva a unirnos y saber que el creador hace todo para que nosotros podamos disfrutarlo pero también tengamos la obligación de cuidarlo y como el creador hizo la naturaleza el padre Luis hizo la colonia y creo que es obligación de todos lo que alguna vez pasamos por ahí de darle ese espíritu mantenerlo y engrandecerlo ya que es algo único y que por más que quisiéramos hacerlo nuevamente no lo vamos a lograr igual eso fue hecho hace 50 años y hace 50 años que viene está en ese lugar en la granja en las sierras chicas de Córdoba esperándonos no hay mejor lugar en el mundo para mí cuando llego a la entrada de la colonia y la vuelvo a ver son esas ese sentir en el corazón que lo lleva a uno a volver tiempo atrás a pensar en el presente y a imaginarse lo que puede esperar el mañana y a